porque está entrando bastante gente y siempre empezamos 4 o 5 minutos más tarde. Bienvenidos también a los amigos de la comunidad Betilel, también bienvenidos a los amigos de personalidades judías de todos los tiempos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo que hemos empezado este año de experiencias y de encuentros con gente de todo el mundo. Y especialmente quiero agradecer al Rabino Danny Goldman de la comunidad Betile que va a participar y va a conversar con el profesor Mario Schneider y también a Hannah Reutemberg que era hasta hace poco la directora de Amigos de la Universidad de Jerusalén en Argentina, que ha colaborado también con nosotros para la realización de este evento. El profesor Mario Schneider es doctor en ciencia política y profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor de artículos científicos sobre la ideología fascista, democratización en América Latina, derechos humanos, democracia, exilio político y retorno del exilio, política israelí y antisemitismo político. Realmente podría hablar toda la tarde del currículum de Mario. publicó libros con la Universidad de Cambridge y Oxford, en fin, es amplio su currículum. Yo le quiero dar especialmente la bienvenida y el agradecimiento por aceptar de forma inmediata a nuestro pedido y a nuestra solicitud de que tenga una reunión con nosotros, que es un honor realmente tener a alguien de su magnitud y de su conocimiento. Así que Mario, muchísimas gracias. Le voy a ceder el micrófono a Danny Goldman y él comenzará hablando contigo. Buenas tardes y nos vemos al final para las preguntas que van a ser por chat y yo se las voy a transmitir a Mario nuevamente. Gracias. Bueno, buenas tardes. En realidad, hablar con Mario en este sentido, establecer un diálogo, vamos a ver cómo surge. Pero yo lo que había pensado es introducir la palabra de Mario, agradeciendo en primer lugar a Simón, a quien no conozco personalmente. Pero me honra el pedido de poder introducir la palabra de un gran amigo que valoro y sigo ya desde hace muchos años su producción académica, su producción intelectual. Bueno, y en cada ocasión que tengo me gusta presentarlo a Mario Schneider diciendo que hace 40 años atrás, cuando yo era un raso estudiante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario ya era, no es que era una promesa, ya era una realidad. Y como introducción, Mario sabe que yo me transformé en un militante de esta historia mínima de Israel, de este libro. Para todo aquel que quiere entender de qué se trata el fenómeno de Israel, y cuando hablo de fenómeno, lo hago en su carácter, llamémosle fenomenológico, espiritual, para los judíos y su lugar en lo que diríamos el concierto de las naciones, y a todo aquel que viaja a Israel, yo le insisto que es una obligación intelectual leer este libro. Miren, hay toda una comprensión de, a ver, permítime llamarlo así, Mario, una corriente editorial de historias breves. Y hasta diría que se transformó hoy día en una incipiente categoría académica, lo de historias breves. La de historias nacionales breves, especialmente. ¿Y qué es, entre comillas, historia breve en términos nacionales? Son libros que permiten comprender la trayectoria, los procesos de un pueblo o de una nación, depende del caso, a un público no involucrado, y a que a través de su lectura, hacen que el lector se involucre. Hacen que el lector se involucre. Y en esto, la selección del qué, del quiénes y del cómo, es lo esencial. Desde ahí la tarea del profesor Mario Schneider fue con ese olfato académico que tiene, el de desarrollar el arte de saber elegir con virtuosismo los momentos y los personajes. Cosa que no es fácil. Cosa que no es sencilla. Y Mario no lo presenta inocentemente como un material bruto, como una materia prima, sino dentro de la configuración de una trama. Y eso le da un carácter narrativo muy dinámico. Desde allí, a mí me gustaría destacar que Mario permite comprender la historia breve con una imaginación tal que hace que el texto sea potente, es decir, que tenga fuerza, que sea emocionante, es decir, que sepa destacar el sentido de la tensión histórica, sin perder la hilación lógica y a su vez la percepción de lo que llamaría yo lo pintoresco, lo pintoresco que recorre Israel a lo largo de los años. Y destaco esto de lo pintoresco, porque es un recurso muy importante en el libro. Y eso solo puede hacerlo alguien que conoce mucho y a su vez alguien a quien el objeto de estudio no le resulta ajeno. Y eso hace que sea un texto comprometido. Un texto comprometido es aquel sustentado en ejes bien situados en el tiempo, se me ocurre, bien situados en el espacio y bien situados en la formulación ideológica. Cosa que no es pequeño eso, ¿no? Obviamente que es imposible que un relato pueda abandonar por completo la perspectiva personal, aquello que en la filosofía se lo denominó, se lo denomina la Weltanschauung, la cosmovisión propia, como algo que interpela al investigador. Y lo interpela en la atención con la exigencia de una objetividad histórica. Pero el detalle de un buen libro, y esto me parece Mario, ¿sí? La característica de un buen libro, sea novela, sea poesía, sea ensayo, es la de intervenir, la de hacer intervenir al lector quien tampoco es objetivo. ¿sí? Inclusive no es objetivo ni siquiera para elegir por qué leer este libro o por qué leer por este tema. Y me acuerdo cuando estudié a Paul Ricoeur, él acuña un concepto que es, él lo llama el credo de la objetividad, el credo de la objetividad. Y dice algo así como que el credo de la objetividad no es otra cosa que esa múltiple convicción de que los hechos relatados en diversas historias puedan enlazarse. Y que el resultado de esos enlaces, es decir, de esos análisis en definitiva, complementen y completen el cuadro. ¿sí? Bueno, me parece que esa complementación significa la revisión de la historia. Sin un sentido revisionista, la revisión de la historia. Y esta historia mínima de Israel, ¿sí? Desde la frescura, ¿no? Del texto que Mario escribió, me permite a mí esa revisión incesante. Y cuando hablo de la frescura, que también lo destaco, hago referencia al hecho de que Mario recurre a una arista compuesta por la saga de estos personajes que supuestamente son míticos y él los transforma en cotidianos. ¿sí? Son esos personajes míticos que dieron y dan dinámica a Israel. ¿Y qué es lo que hace Mario en su texto? Los desacartona. ¿sí? Los desacartona. ¿Qué quiere decir desacartonar? Penetra en la intimidad de los personajes, los hace vivir a los personajes, ¿sí? Y los coloca dentro del contexto. Y es a través, ¿sí? Me parece de esos contextos que Mario nos permite comprender la dinámica de la situación política, social, cultural y hace de esta narración, nace de esta historia no un hecho del pasado, sino una disciplina que con documentación y herramientas científicas, ¿sí? Nos permite reinterpretar nuestra realidad desde una complejidad multidimensional. Si Mario me permite una digresión o que me la refute después, ¿sí? La historia siempre está referida, y esto es una discusión, un debate, pero yo creo que sí, que la historia siempre está referida a la necesidad y a la situación del presente, ¿sí? Porque es en el presente donde repercuten justamente la vibración de esos hechos. y es donde se origina, ¿sí? Llamémoslo el afán de rehabilitar de alguna manera el rostro y el cuerpo, ¿sí? Al individuo de carne y hueso como centro del relato. Que muy bien lo hace en este libro, en esta historia mínima de Israel. y creo finalmente, ¿sí? Que al hombre, al conocer al hombre, sus símbolos, sus mitos, se conoce en definitiva al mundo que lo rodea. Porque en definitiva somos sustancia y producto de un pasado que reverbera. Y el conocimiento de esa sustancia, que es la sustancia del libro, yo en definitiva creo, Mario, que consolida nuestra identidad. Por eso me parece no un libro de historias mínimas, si no, yo lo cambiaría y diría historia esencial de Israel. ¿Sí? Aunque eso de historia esencial pertenezca a otra disciplina, porque a veces es peligroso utilizar la palabra esencial, yo lo recojo ¿sí? Y lo tomo desde un sentido profundo como historia esencial de Israel. Bueno, esto es lo mío, Mario. Y ahora te cedo, ¿sí? No sé cómo se hace, cedo la palabra, no sé cómo es, Simón. Sí, así se dice. Muchísimas gracias, Dani, por tu apreciación, que naturalmente me hace pensar en muchas cosas, especialmente en los defectos que tiene el libro. O sea, todo lo que faltaría para que fuera un texto mejor, pero también me recuerda un artículo que siempre dábamos para leer en la Universidad de Brea a los alumnos de ciencia política de Ana María Alonso del año 1988, creo que era la Sociological Historical Review. El primer número, hay un artículo sobre la relación entre política historia, cómo los historiadores escriben la historia de acuerdo a su propia clave política y cómo los políticos utilizan la historia para explicar hechos del presente. O sea, hay una relación muy íntima entre la realidad actual y el pasado, porque queriendo o no, todos miramos hacia atrás. Y si no queremos mirar, alguien nos va a recordar y nos va a hacer mirar hacia atrás de cualquier manera. Entonces, en eso, por supuesto, que los dos estamos de acuerdo y agradezco mucho tus cálidas palabras, lo cual me pone una vara muy alta ahora porque tengo que justificar todo lo que has dicho. O sea, de Riquien adelante, ahora me toca a mí. Bueno, tengo que agradecer a Simón Edbull por la gentil invitación de participar en vuestras conferencias Zoom y he visto que tienen varias y variadas. Así que, me imagino que no se aburren en esta época de encierros y epidemias. Y a Hannah Reutenberg, a Hannah, amiga de algún tiempo, diría yo, y amiga cercana, por haber sugerido mi nombre. Pero, antes de comenzar a decir los seis puntos de mi presentación, que la dividí en seis puntos, y luego tú, Dani, puedes pegarle con el hacha, digamos, como diría el chico. O sea, puedes destruirlo. Tengo que decir que yo aprendí la mayoría de lo que sé y la metodología de trabajo básica y seria de Zev Sternhell, mi profesor, mi tutor académico, el director de mi tesis, mi gran colega, mi gran amigo, que pasó a mejor vida hace un poco más de un mes. y no puedo dejar de recordarlo porque muchas de las cosas que voy diciendo me suena como si estuviera hablando él, como si me siguiera enseñando como me enseñó durante tantos años. Un gran personaje de Zev Sternhell, un hombre de una gran integridad y creo que hace unos días publicaron en Buenos Aires un pequeño artículo que le dediqué a su memoria. No sé si habrá llegado a vuestras manos pero me parece que es una persona que vale la pena recordar y honrar porque en cierto sentido Zev Sternhell para mí fue la esencia de Israel. Y esto no lo puedo explicar en esta conferencia pero si nos reunimos en otra oportunidad le diré también. Bueno, ahora esta es una historia mínima y yo tengo aquí dos ejemplares distintos. Este es el ejemplar mexicano de la historia mínima de Israel que fue publicado por el Colegio de México y pocos meses después esta editorial Turner de Madrid de España publicó en conjunto con el Colegio de México el ejemplar español que es el que se vende en América Latina. Ahora para mí es un secreto porque no son los mexicanos los que venden los libros en América Latina y son los españoles. No logro entenderlo pero así es. O sea que pueden toparse con dos historias mínimas de Israel que es la misma. Y es historia mínima porque es parte de una colección que se llama historias mínimas y la hay también de Argentina y de Chile y de Rusia de Estados Unidos de Japón y de muchísimos países del mundo. Creo que ya tienen más de 50 historias mínimas publicadas. Sobre Israel el problema básico histórico a muy largo plazo es el mito histórico del reino de David. Fíjense ustedes que aquí con las fechas pueden haber errores porque esto sigue siendo discutido hasta el día de hoy pero la tradición oral judía desde el patriarca Abraham hasta el siglo séptimo antes de Cristo o sea durante más o menos mil años de 1700 a 700 fue una tradición oral y recién en el siglo séptimo antes de Cristo esta tradición oral que nosotros llamamos la Biblia o el Antiguo Testamento Tanaj Toráne Bim Ktubim fue comenzada a ser puesta por escrito y tardó varios cientos de años hasta que hubo una versión final única de todo esto y aquí estamos hablando del texto central en la historia del pueblo judío si el texto central en la historia del pueblo judío fue puesto por escrito como un texto histórico o no es ya una pregunta muy muy difícil de responder que contiene muy fuertes elementos históricos no hay duda que contiene otros elementos que son muy difíciles de verificar desde el punto de vista de fuentes escritas o desde el punto de vista de puentes arqueológicas u otras porque hoy hay muchas más ramas de investigación que miran el pasado también es un problema pero lo que es seguro que solamente en el siglo primero de la era cristiana o sea hace más o menos 2000 años un señor de nombre Josef Ben Matityau que en español se tradujo a Flavio Josefo o Josefo Flavio no sé por qué porque le dieron un nombre latino pero digamos que se llama Flavio Josefo que escribió una serie de textos muy muy interesantes que yo siempre digo que vale la pena leer intenta escribir la historia como se escribía historia en su época o sea en la época alrededor del comienzo de la era cristiana y escribe una serie de libros muy interesantes y entre ellos uno que era objeto de ser regalo de Bar Mitzvah por lo menos cuando yo era joven y que es la guerra de los judíos que trata de la revuelta del año 66 de la era cristiana de Judea o los judíos de Judea contra Roma contra el poder romano y que termina esta guerra desgraciadamente con la destrucción del segundo templo perdón ya me confundo entre los templos lo interesante con Flavio Josefo es que él sí se basó mayormente en la Biblia y coloca a Moisés que él ve como fundador del pueblo judío unos 2000 años antes de su propio periodo teniendo en cuenta y eso lo sabía muy bien que él va siguiendo el relato bíblico pero luego donde puede va agregando fuentes exteriores al relato bíblico y una parte de la historia que él escribe que se llama Arqueología de los judíos o Antigüedades de los judíos que es otro libro aunque generalmente se presentan juntos o sea vienen en una edición conjunta y también el Contrapión o sea el libro Contrapión sobrepasa el periodo que cubre el Antiguo Testamento y llega hasta la época en que Eretz Israel Judea o como quieran llamarlo estaba bajo el control romano esto para mí es sumamente interesante porque de aquí en adelante hay una serie muy grande de trabajos escritos que tratan de definir la historia de Israel y yo realmente no tengo una respuesta mejor que la de Flavio Josefo yo no sé pese a que la ciencia ha avanzado mucho mucho más de lo que sabía Flavio Josefo aunque hoy hay investigaciones lingüísticas y hay investigaciones bastante tecnológicas en arqueología que pueden medir la edad de fragmentos arqueológicos al menos de los fragmentos que tuvieron vida en algún momento madera etcétera etcétera sin embargo en cierto sentido estamos en lo mismo y al cabo de muchos miles de años surge un movimiento político moderno cuya raíz estructural metodológica está en los nacionalismos europeos de Europa occidental y Europa oriental que se llama el movimiento de liberación nacional del pueblo judío sionismo que se aglutina hacia fines del siglo 19 como movimiento político anteriormente existía el sionismo y existían diversos tipos de sionismo hacia 1897 ya hay un congreso sionista mundial y esa historia la conocen todos ustedes también discutida y mencionaron tanto Daniel como Simón que en lo que yo escribo hay hechos o pintorescos o anecdóticos o de la vida personal de cada uno que permiten entender el entorno y qué sucedió entonces aquí hemos tenido una gran discusión con Shlomo Abineri que ha escrito una biografía de Herzl y que es un gran investigador del departamento de ciencia política un experto en historia de las ideas y bueno Herzl es una parte de las historias de las ideas judías modernas en la cual dice Abineri que no es específicamente el caso Dreyfus lo que llevó a Herzl al sionismo sino que es el austromarxismo o sea el problema de las nacionalidades las 14 nacionalidades con idioma propio reconocido dentro del imperio austrohúngaro y yo en esta discusión le he dicho a Abineri que hay otro detalle un pequeño detalle de la historia que él menciona y conoce que es el intento de Herzl en su juventud como estudiante de derecho en la Universidad de Viena de ser un nacionalista germano inclusive un nacionalista pan germano miren la paradoja el padre del sionismo político años antes de llegar al sionismo político quería ser parte o miembro de una sociedad de estudiantes nacionalistas que querían crear un gran estado germánico que sería de acuerdo a ellos el estado hegemónico en el mundo y esa era una sociedad en la cual la entrada a ella se hacía a través de una aceptación del quórum de estudiantes que para hacerlo entre otras cosas se batían a duelo y una diría yo el carnet de pertenencia a esta sociedad que se llamaba albia la sociedad albia era tener generalmente una cicatriz en la cara una marca del duelo si lo quieren ustedes duelos a espada se trataba Erzel intentó ser miembro de esta sociedad estaba dispuesto a batirse a duelo todo lo que le pedían todo lo que le pidieran y fue rechazado y fue rechazado por ser judío y esto sucede muchos años antes del caso Dreyfus entonces diría yo como es muy difícil medir los factores a posteriori que aquí lo que tenemos es una combinación de factores o sea un medio ambiente muy hostil a los judíos y con su propia línea ideológica predominante en aquel momento que es el pan germanismo dentro del cual está la idea del estado nación el estado nación germánico para ellos que luego Erzel en sus escritos va a usar este modelo político para proclamar la necesidad de un estado nación o nación estado pero judío no germánico habiéndose alejado de aquel tipo de nacionalismo para entrar en otro nacionalismo y aquí hay que precisar otro punto que políticamente Erzel era un liberal o sea Erzel venía de una escuela que tras abandonar su primer nacionalismo se había abierto en forma muy pluralista porque todavía le interesaba la integración de los judíos a las sociedades receptoras o a las sociedades anfitrionas aunque esto es una paradoja porque realmente los judíos vivían tantos años allá que es difícil situar quién estaba primero quién estaba después o quién tenía que aceptar a quién pero existían estos modelos digamos de que hay una sociedad que prima en un cierto lugar y que debe aceptar a las minorías o sea que las minorías son sujetos de aceptación si no son aceptadas ahí quedan afuera discriminadas no excluidas entonces Erzel que había ido de esta vertiente nacionalista germánica algo liberal proclama o usa un modelo político muy en boga en su época para darle una dirección política al sionismo y aquí se abre naturalmente un gran paraguas porque se van adhiriendo a esta dirección política gente gente de muchísimos credos para decirlo en vulgar de la extrema izquierda a la extrema derecha y fíjense que aunque han pasado más de 100 años esto es lo que tenemos hoy en Israel y aquí nuevamente vuelvo a las palabras de Dani la relevancia de lo actual o de lo pasado sobre lo actual o sea este paraguas ideológico no ha desaparecido han cambiado un poco las formas el estado ha sido logrado la concentración geográfica del pueblo judío en el estado de Israel tal como se pretendió por lo menos al principio del sionismo o hasta los años 50 60 no se realizó se realizó una concentración parcial y en parte fue ideológica o no y otra de las paradojas de la historia de la historia mínima de los judíos es que sí hubo una gran discusión territorialista pero habían dos tipos de territorialismo había un territorialismo que decía simplemente los judíos necesitan un territorio para ellos y no importa cuál sea el territorio y se consideraron muy seriamente la oferta de un territorio en Sinaí se estudió la posibilidad de un estado judío en Sidenayca en Libia con todo el petróleo que hay en Libia y los problemas coadyacentes se consideró la posibilidad de Uganda que Uganda Kenia fue una oferta del imperio británico y aún en los años 30 cuando todo ya estaba resuelto y los congresos sionistas habían resuelto a principios del siglo que el objetivo será Eretz Israel la tierra de Israel la tierra bíblica hay otra oferta de Kimberly en Australia que alguien me ha dicho qué lástima qué lástima que no fue Kimberly pero yo creo que no era posible lo de Kimberly yo creo que era una oferta mediada por problemas inmediatos en aquel momento y finalmente cuando ya se establece el estado de Israel cuyo objetivo era la tierra bíblica la tierra bíblica per se es ocupada por el rey Abdala el príncipe Abdala luego rey Abdala de Transjordania que se transforma en el rey de Jordania y Jordania está constituida por la parte oriental más allá del río Jordán pero centrada demográfica e histórica y sociológica y económicamente en la tierra bíblica de Israel en Judea y Samaria mientras que Israel en 1948 es establecido especialmente en tierras que eran de acuerdo a la versión bíblica filisteas y fenicias esto es una paradoja y es una paradoja con la cual los políticos modernos del sionismo vivieron aceptaron hicieron el compromiso y siguieron con ella hasta que las cosas fueron cambiando de la manera que todos conocemos ese es el primer punto o sea no podemos partir de algo que existió en el pasado como seguro porque no es seguro porque no sabemos realmente en qué medida la tradición oral fue vertida dentro del texto canónico del pueblo judío creo yo de la Biblia y en qué medida todo ello se transformó en la historia oficial del pueblo judío y de aquí paso al segundo punto que son los mitos y realidades que tienen que ver con el sionismo y tienen que ver con con otros temas relacionados al Israel moderno yo mencioné antes al sionismo como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío en ese sentido entre la extrema izquierda y la extrema derecha el judío tenía el de perdón el sionismo tenía un carácter revolucionario y como toda revolución que quería cambiar la situación del pueblo judío o la nación judía en ciernes si quieren ustedes y siempre digo a mis estudiantes cuidado porque definir pueblo y lo que deriva de pueblo es muy problemático desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la historia o sea se va en dirección a ese tipo de definiciones que terminan siendo insultos políticos más que definiciones reales de un fenómeno entonces pero tenemos este espíritu de cambio de la situación de este pueblo esta nación en ciernes que necesariamente busca crear un hombre nuevo de la revolución sionista así como la revolución comunista buscó crear su hombre nuevo y la fascista el suyo el sionismo como toda revolución busca crear el hombre nuevo de la revolución sionista y aquí aparece la figura del haluts haluts es el pionero que viene por motivaciones ideológicas sionistas a sentarse en la tierra histórica en la tierra bíblica o cerca de la tierra bíblica como ya he dicho y que va a ser secular en la mayoría de las versiones o sea va a ser un judío no tan practicante de su religión aunque hay muchas variedades en este en este mare magnum diría yo que va a ser agricultor que se va a dedicar al cultivo de la tierra y esto es una muy fuerte influencia tolstoiana del poder redentor que tiene el trabajo de la tierra que llega al sionismo a través de muchos pero especialmente de Aaron David Gordon y luego Ben Gurion mismo que adopta este tipo de visión filosófica y va a ser también un combatiente pero lo interesante es que este prototipo no es un prototipo ideal puro sino que es un contraprototipo al prototipo que se imaginaba en aquel momento o que era el motivo de narrativas favorables y contrarias a los judíos narrativas antisemitas por un lado y narrativas históricas si quieren ustedes serias por otro dependiendo de la connotación y de los adjetivos por eso Sternal siempre me decía Mario escribe sin adjetivos por favor hay que tratar de evitar los adjetivos porque cada adjetivo es un juicio uno está juzgando la historia y la historia ya pasó no es tan fácil juzgarla se pueden presentar ideas contrarias pero creo que los jueces tienen que ser más modestos entonces el prototipo del judío diaspórico era un personaje religioso por lo menos en el siglo XIX se dedicaba al comercio a la artesanía o era intermediario de algo una persona desarraigada de la tierra y una persona generalmente perseguida y yo creo que aquí en esta cuestión de la ideología y los prototipos el nuevo hombre de la revolución sionista presentado en la forma del pionero que viene primero a esta provincia remota del imperio otomano luego se llamará Palestina Británica y al final va a terminar siendo o por lo menos parte de ella Medinat Israel el Estado de Israel y el prototipo diaspórico como son los prototipos son básicamente exagerados y falsos y les diré por qué a pesar de que esto se hizo muchísimo y creo que existen reverberaciones de este tipo de ideas o direcciones ideológicas hasta el día de hoy en Israel en 1907 el conflicto entre la población judía que era muy pequeña y la población árabe era un conflicto álgido y en 1907 hubieron una serie de personas inmigrantes de Rusia entre ellos Alexander Zay que va a ser el segundo presidente de Israel Israel y otros que fundaron una organización de autodefensa que se llamaba Bargiora y la pregunta es cómo out of the blue formaron aquí una organización de autodefensa y adoptaron ciertas metodologías de la violencia local el uso de caballos el uso de armas de fuego la indumentaria que servía para el clima muy caluroso de esta zona cómo evitar pantanos etc. Y dos años después en 1909 esta organización cambia de nombre y se amplía mucho y se va a llamar Ashomer y en ella está nuevamente Israel Shohat que era uno de los fundadores de Bargiora Bargiora naturalmente por Shimon Bargiora recordando uno de los héroes de la revuelta contra los romanos a principios de la era cristiana pero está Israel Shohat está Israel Giladí también del portugali y muchos otros Israel Giladí todo el mundo conoce el nombre porque Kfar Giladí en el norte de Israel donde está el museo de Ashomer digno de visitarse es a nombre de Israel Giladí y toda esta gente nuevamente son inmigrantes de Rusia y entre ellos van a destacar otros dos inmigrantes de Rusia uno se llama Josef Trumperdor y el otro se llamará Zev Vladimir pero Zev Jabotis y toda esta gente tenía un denominador común más allá del sionismo y su denominador común tenía antecedentes de varias décadas y era la autodefensa judía en la zona de asentamiento del pueblo judío en la parte occidental del imperio ruso la autodefensa judía contra la ola de pogroms que fueron desatados tanto por el movimiento paneslavo como por la ucrana la policía política del SAT y en ese lugar nosotros si leemos un poco esa literatura que no es tan leída ni tan apreciada ni tan relevada como a mí me parece que tendría que ser lo que vamos a encontrar es que los estudiantes la gente con más cultura quizás con un poco más de idealismo más conocedores de las vertientes como el sionismo y otras y los nacionalismos locales reaccionan dialécticamente frente a la ola de violencia del nacionalismo local sea oficial o sea extraoficial más o menos con los mismos métodos y generan organizaciones paramilitares que tienen dos bases una base son lo que se llaman los judíos fuertes los carretoneros los camiseros la gente que se ocupaba de duro trabajo físico y también habían agricultores porque no es verdad que no habían agricultores judíos si los sabían y había una serie de herreros judíos una serie de profesiones de judíos muy fuertes que eran agrupados se agrupaban se aglutinaban con sus cabecillas en parte estudiantes en parte ya intelectuales primerizos y se organizaban para defender las comunidades judías en forma de autodefensa y esto hacia la primera guerra mundial adquirió un volumen enorme entre otras cosas porque los judíos fueron reclutados al ejército del Sahara etcétera pero si fuera solamente esto yo diría bueno podría ser una casualidad histórica pero no no es una casualidad histórica porque en 1915 cuando la primera guerra mundial esta misma gente muchos de los cuales tuvieron que salir al exilio del imperio otomano porque comenzaron a ser perseguidos otros fueron reclutados al ejército otomano en 1915 dos de estos personajes Trumpeldor y Jabotinsky comienzan a organizar la legión judía y primero establecen el Zion Mule Corps o sea que es el cuerpo de conductores de Mule de Sion que son unos 560 hombres que participan muy heroicamente en la campaña de Galípoli que fue una masacre la campaña de Galípoli como todos saben y que luego al producirse la retirada de Galípoli y los sobrevivientes van a formar 5 batallones de infantería de fusileros reales dentro del ejército británico 3 de los cuales van a participar directamente en la campaña del general Allenby por la ocupación de la tierra prometida nuevamente de la tierra bíblica de la tierra para los ingleses en ese momento del enemigo otomano pero muy importante simbólicamente para Allenby que dijo un par de cosas pintorescas cuando cuando se rindió Jerusalén y Jabotinsky será oficial en este lugar en los fusileros reales y será condecorado por su heroísmo personal y estos los tres primeros batallones que son los que llegan al Medio Oriente viven una experiencia de combate bastante seria especialmente en 1917 1918 incluyendo la batalla de Meguido y el fin de la campaña aquí en Medio Oriente y en sus filas encontramos una serie de personas que vale la pena mencionar yo creo que vale la pena mencionar porque son desconocidas y tengo una pequeña perlita que luego tú Dani o Simón o otra gente interesada y de buena voluntad pueden hacer algo con respecto a esto el coronel Eliezer Margolin que va a fundar cuando se disuelven los tres regimientos combatientes queda aquí en lo que va a ser la Palestina Británica el primer batallón hebreo de Judea que se llama First Judeans dentro del marco del ejército británico y que luego se va a integrar a ciertos cuerpos policiales que funcionarán en la Palestina Británica el mayor James Armand Edmond de Rothschild político liberal británico y banquero de la familia Rothschild sirve como mayor en este en esta legión judía el soldado raso David Grun que luego se va a llamar Ben Gurion y que va a ser el primer ministro del Estado de Israel sirve en uno de los batallones de fusileros de la legión judía Yitzhak Ben Tzvi que va a ser el segundo presidente de Israel sirve en estos batallones luego Levi Shkolnik que va a ser Levi Shkoln tercer primer no cuarto primer ministro a ver tercer primer ministro de Israel Gershon Agron periodista y alcalde de Jerusalén en los años 50 el general Jacob Dori que va a ser el primer comandante jefe del ejército de Israel el primer ramadcal israelí en 1948 es soldado también en los batallones de fusileros reales que integra la legión judía el soldado raso Jacob Epstein que es un notorio escultor británico americano uno de los escultores británicos creo yo más famosos de la época contemporánea Eliao Golom que va a ser el fundador y líder de la Ghana Nahum Gutman que es un pintor y escultor muy renombrado en Israel moderno que había nacido en Moldova Dov Oz un líder laborista también entre los fundadores de la Ghana y pionero de la aviación en Israel Dov Yosef que fue nueve veces ministro en gobiernos israelíes que fue también el gobernador militar de Jerusalén cuando Jerusalén estuvo sitiada en 1948 Berl Katzenelson el ideólogo o uno de los principales ideólogos del sionismo laborista y el hijo de Herbert Samuel Edwin Samuel que es el segundo visconde Samuel y que va a ser el director de la Palestine Broadcasting Authority aquí en Palestina que luego se va a llamar con Israel o sea la radio de Israel y el último de los que yo elegí porque hay bastantes más naturalmente trató de 5.000 aproximadamente 5.000 combatientes estamos hablando en la primera guerra mundial cuando la comunidad judía aquí en Israel era muy muy pequeña Eliezer Zoukenik que fue uno de los fundadores del departamento de arqueología de la universidad hebrea de Jerusalén padre de Yosef Zoukenik o Yosef Yadim luego uno de los grandes artistas de Abima del teatro nacional de Israel y Yadim que fue el segundo comandante jefe del ejército de Israel también en la guerra de 1948 porque Dori estuvo muy enfermo durante gran parte de la guerra y luego gran arqueólogo israelí gran explorador de Metsada y llegó como político hasta vice primer ministro de Israel entonces estoy diciendo yo de qué estamos hablando estamos hablando de judíos de la diáspora estamos hablando del prototipo ideal del haluts del nuevo hombre de la revolución sionista la verdad que no lo sé la verdad que quedo un poco confuso yo y me parece que esto es un buen argumento para mostrar que el lazo que existe no importa en qué circunstancia entre la diáspora e israel y el israel moderno es algo que va mucho más allá de lo que de lo que la gente generalmente sabe y puede imaginarse o de lo que le deja imaginar la propaganda política en tal o cual dirección diría yo y i rest my case con respecto a este punto solo quería mencionarles algo que se me perdió no no se me perdió lo debo tener en algún lado y es lo siguiente aquí está lo encontré que Jabotinsky escribió en su escrito algo sobre la composición de la de los 5.000 miembros de la legión judía en la primera guerra mundial dijo que 34% venían de los Estados Unidos 30% de Palestina o sea estos eran quizás los nuevos hombres de la revolución sionista 28% de Inglaterra 6% de Canadá 1% eran prisioneros de guerra otomanos o sea judíos que vivían en esta provincia siria del sur del imperio otomano y que cayeron prisioneros de los ingleses y se enrolaron en la legión judía y 1% de argentinos esta es la perlita o sea a mí me interesaría saber cuáles son los 50 argentinos que participaron en la primera guerra mundial en la legión judía fundada bajo la iniciativa de Jabotinsky y de Trump perdón me parece algo interesante o sea me 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 saltó mucho a la vista cuando estaba leyendo este material para hacer el argumento y dije bueno tengo la oportunidad en la conferencia para preguntarle a Dani no no hacer una pregunta directa o sino plantear una incógnita pero quizás ustedes ya tengan la respuesta yo no la tengo aquí y no he podido todavía revisar pero voy a revisar este tema porque me parece sumamente interesante luego mi explicación sobre el éxito de Israel como saben quienes han leído el libro es que prima la modernización institucional y material pero prima también otro factor muy importante y esto tiene que ver con la cultura política que se forma alrededor del sionismo y es lo siguiente se adopta una democracia formal se adopta no solo se adopta una democracia formal se adopta ya en los años 20 un mecanismo de representación dentro de la comunidad judía sionista de palestina sionista y no sionista porque intentan integrar también a los grupos antisionistas a Budat Israel y otros que ya estaban aquí en en esta tierra porque la idea es que debe haber una repartición proporcional de poder y de presupuestos entre todos los grupos para que todos funcionen más o menos en una misma dirección ideológica que es la creación de la nación israelí y la creación del estado judío del estado de Israel ahora digo yo que hay dudas bastante fuertes sobre la calidad de la democracia desde el primer día si uno mira bien los congresos sionistas y luego la organización tanto de la agencia judía como de la organización sionista mundial y más adelante de la instadrut y de los organismos representativos la asamblea de los pobladores judíos de Israel que venía dentro de los términos del mandato o sea esto no es que era un invento tan original sino que era una exigencia del mandato que desafortunadamente para ellos era también para la parte árabe y nunca lo hicieron nunca se tomaron el trabajo de organizarse de esta manera otra explicación parcial de que por qué la parte más moderna y que mejor se organiza tiene a lo largo más éxito en sus objetivos políticos pero el problema es que los partidos mismos eran partidos sin mecanismos democráticos internos o sea en el fondo las asambleas eran asambleas en las cuales había un pequeño grupo de elegidos que elegían la lista única nacional que va a seguir siendo la misma que rige hasta el día de hoy en Israel que va a competir en un sistema electoral abierto entonces podemos imaginarnos que los años 20 y 30 el liderazgo de la Istadrug y de la asamblea y de Moetze Taam el consejo del pueblo y lo que va a ser el futuro gobierno de Israel en los años después de la segunda guerra mundial era mucho menos democrático de lo que se declaraba públicamente y a esto se agrega otro factor muy poderoso en mi opinión y es el hecho que durante la segunda guerra mundial se establecieron en la Palestina Británica por la guerra por las necesidades de la guerra altos niveles de censura y dentro de la comunidad judía se estableció un mecanismo de procesura que se llama el Comité de Editores de Prensa en el cual participaban todos los directores de los principales periódicos de este país de Israel que se juntaban junto con el liderazgo y el líder central en aquella época ya era Ben Gurion aunque existía la competencia con Jai Weizmann pero Weizmann iba siendo lentamente relegado a roles más simbólicos siempre más diplomáticos más internacionales y más simbólicos dentro del país mismo y aquí lo que sucedía era que Ben Gurion le contaba a los editores de los periódicos más o menos la situación real con el compromiso de que ellos no publicaran esto o sea había una combinación de censura y autocensura que sigue trabajando viento en popa después del establecimiento del Estado de Israel entonces la pregunta que uno se hace es que si hay un cuasi monopolio de los medios de comunicación porque hay una sola estación de radio o una autoridad radial nacional que es Col Israel si los diarios en su mayoría los diarios en diversos idiomas para los inmigrantes y los diarios en hebreo están controlados por los partidos centrales que forman parte del gobierno y tienen un compromiso de no contar toda la realidad a la población del país está claro que el voto sigue siendo ideológico pero no es un voto democrático informado de una sociedad civil abierta activa y participante yo tengo mi héroe personal popular y creo que lo comparto con Dani que es Uri Abneri porque Uri Abneri y Shalom Cohen fueron los dos primeros personajes que en todo este cuadro desafiaron la hegemonía estatal sobre los medios de comunicación fundando una revista que se va a llamar Aolamaze que va a comenzar a publicar o a intentar publicar pese a la censura todo lo que los editores de los diarios están comprometidos a no contarle a la población y la lucha de Uri Abneri a lo largo de los años tuvo éxito porque realmente el nivel de censura bajó en Israel el nivel de organización de la sociedad civil subió muchísimo la libertad de prensa se fue ampliando siempre y esto tuvo también connotaciones políticas entonces digo yo bueno se fue transformando se fue modernizando la democracia israelí y llegó a ser lo que es hoy con todos sus problemas entre los cuales hay gente que sostiene que hay una sobrecarga informacional que hay demasiado en las redes sociales que hay muchísimas historias falsas que funcionan bueno no vamos a resolver los problemas de la democracia israelí pero estos son datos históricos que tienen que ser tomados en cuenta para entender lo que sucedió aquí este problema del pueblo de un pueblo dividido entre un elemento central si quieren ustedes fuertemente ideológico desde el punto de vista sionista y una masa de inmigrantes o refugiados porque en el fondo gran parte de las primeras inmigraciones que triplicaron la población de Israel en pocos años fueron refugiados refugiados del mundo árabe donde la guerra de 1948 hizo imposible la continuación de la vida normal judía dentro de estas sociedades árabes inmigrantes de los restos del holocausto en Europa gente que estaba en campos de desplazados en Europa que estaba en campos de desplazados en Chipre entonces esto explica en cierto sentido más allá del fuerte acento ideológico de Ben Gurion en que él y la gente que estaba alrededor de él no confiaran realmente en la masa social israelí pero el problema es que tampoco confiaban en las élites políticas israelíes y ni siquiera en las élites políticas de su propio partido y la prueba de esto está en esta desconfianza en la clase política lo clásico es la campaña de Sinai en la campaña de Sinai Ben Gurion se trasladó a Francia junto con Moshe Dayan y un joven asistente Shimon Pérez que llegó con los años a ser primer ministro y presidente de Israel y ellos negociaron en forma secreta un acuerdo con Francia e Inglaterra que no fue presentado al parlamento israelí que fue presentado al gobierno israelí a última hora antes que Israel lanzara el ataque contra Egipto en Sinai y que fue realmente un hecho que ellos establecieron de manera diría yo no demasiado democrática el proyecto nuclear israelí Dimona es mantenido en secreto frente al parlamento frente al gobierno y solamente a principios de los años 60 cuando los norteamericanos que habían sobrevolado tantas veces Dimona y habían conseguido tanta información de su gente que espiaba aquí en Israel o sea diversos funcionarios de la embajada norteamericana que se dedicaban a recolectar información aquí confrontan a Ben Gurion con el hecho de que los norteamericanos el presidente Kennedy sabe que hay una central nuclear israelí que quizás no es solo para fines pacíficos solo en ese momento y estamos hablando muchos años después de Sinai Ben Gurion se presenta al parlamento a la Knesset y dice sí hemos construido una central nuclear en Dimona para fines pacíficos y eso fue todo lo que más o menos se dijo en aquella época ahora claro yo no soy un inocente y no creo que estas cosas pueden hacerse desde el principio totalmente públicas y con el voto sí o no de toda la población pero entre eso y el secreto total secreto también frente al estamento político y al parlamentario hay un trecho bastante grande que hay que cubrir fuera de esto tengo que mencionar que el manejo de las inmigraciones en los primeros años del estado que fueron años sumamente difíciles años de racionamiento en los cuales se temía si va a haber suficiente comida o no para toda la población y en los cuales la masa migratoria fue no confinada pero llevada a campos de inmigrantes a Mavarot en poblaciones de muy bajo nivel con muchísima pobreza con mucho sufrimiento inclusive a nivel físico a nivel de salud a nivel de sanidad a nivel de educación y demás hubieron aquí en Israel en aquella época movimientos de resistencia contra el gobierno movimientos de resistencia armados estoy hablando de Brita Canaim nuevamente Brita Canaim se opuso a la secularización del estado violentamente se opuso al reclutamiento de de mujeres al ejército existió la resistencia de Trifín que era un derivado del Eji del grupo Stern que colocó una bomba bastante potente en la embajada rusa en Tel Aviv hacia fines de 1952 y que llevó al rompimiento de relaciones con la Unión Soviética en aquel momento y se produjeron hacia 1954 o 1955 revueltas en estos campos de inmigrantes en los Mahabarot debido a las duras condiciones de vida de parte de la población y en 1959 ya tenemos la revuelta de Wadi Salib en Haifa que es básicamente una revuelta étnica en 1970 hay una ola de manifestaciones de un grupo que parte de Jerusalén pero que tiene resonancia en todo el país llamado los Panteras Negras y esto todo esto se institucionaliza de alguna u otra manera con el surgimiento de Shaz del partido separadita religioso en 1982 yo sé que hay saltos de uno a otro y que no son una línea recta pero hay un deslizamiento en esta dirección y el último punto que quiero mencionar es que yo entiendo perfectamente el problema del secreto militar y el cuidado que Israel siempre tuvo con respecto a las informaciones que tienen que ver con la seguridad del país pero de aquí al no examen serio de los problemas militares y al manipuleo de mucha de la información yo creo que también hay una distancia y que todo esto nuevamente tiene que ver con la naturaleza de la democracia israelí en aquel momento con la desconfianza en el público en general y también en la clase política y les voy a dar dos pequeños ejemplos para terminar todo esto y luego les leo cuatro líneas o cinco líneas del final de mi libro en 1956 la campaña de Sinaí comenzó con el lanzamiento de un batallón de paracaidistas en la parte oriental de Sinaí frente al paso Mitle que era el paso obligado del ejército egipcio para entrar a Sinaí o para salir de Sinaí en ambas direcciones esto fue hecho de acuerdo a un etos y a un desarrollo histórico y a un desarrollo militar doctrinario si quieren ustedes o a lo prendido por los altos jefes del ejército y especialmente por el entonces comandante jefe Moshe Dayan que tenía gran fe en la punta de lanza de la infantería que eran los paracaidistas el lanzamiento en Mitle terminó en un fracaso rotundo en una batalla donde las pérdidas fueron terribles pero esto dentro de la euforia de la campaña de Sinaí no se revisó públicamente o no se informó al público hasta muchísimos años después por otro lado Dayan se opuso firmemente al uso de las fuerzas blindadas israelíes que en aquel momento eran bastante pequeñas y aquí surgen dos nombres Ariel Sharon por un lado que iba con una caravana que tenía que unirse a los paracaidistas y que terminaron llegando de alguna otra manera pero especialmente el nombre de Asaf Sinjoni que era la persona con mayor experiencia en blindados en ese momento en Israel que sostuvo inmediatamente al ver las dificultades que tenía el ejército israelí en la ocupación de la franja de Gaza en que había que usar los blindados y lo hizo de una manera diría yo informal sin el acuerdo de Dayan esto a Asaf Sinjoni le costó militarmente y luego le costó desde el punto de vista público porque bueno no fue invitado a la ceremonia de la victoria en Sinaí donde Dayan se adjudicó personalmente toda la gloria de la victoria inclusive él llegó por sus propios medios con una avioneta de la policía y aparecía parado en la foto junto a Dayan porque él había sido quizás el principal artífice de esta victoria luego en el camino de vuelta a Israel la avioneta se estrella por un problema de mal tiempo sobre el norte de Jordania Asaf Sinjoni muere y es borrado de las fotos de la victoria de la celebración de la victoria que se publica luego en la prensa israelí en la revista del ejército Pamahane porque era así en aquella época porque se podía hacer este tipo de cosas que recuerdan episodios de otros lugares y no tan palatables diría yo esto es un fenómeno que se repite en las próximas guerras de Israel con el episodio de Givata Tajmoshe en la guerra de 1967 que fue nuevamente una batalla de paracaidistas y esto yo tengo testimonios personales de íntimos amigos míos que participaron allá que dijeron que era un desastre lo que estaba sucediendo hasta que a la mañana llegó un tanque y terminó toda la batalla sin costos para el tanque y sin costos para la parte israelí la historia complicadísima que precede a la guerra de 1973 cuyos actores principales son Golda Meir y Moshe Dayan que ya sí fueron revisados porque aquí a la censura la protesta popular de los reservistas encabezados por Motti Ashkenazi en el 73 frente a la oficina del primer ministro de Jerusalén fue tan fuerte que no hubo manera de rebajar la gravedad del caso y esto terminó con las carreras políticas primero la de Golda Meir y la de Moshe Dayan se vio muy disminuida aunque él volvió a la política esto volvió a suceder con Begin y Sharon en Líbano en 1982 y la última vez que suceden episodios así que de alguna u otra manera son alejados del público porque no son tan palatables o porque no se puede confiar en el público entre comillas es de los desastres de la guerra la segunda guerra del Líbano y las decisiones tomadas por Olmert y el jefe del estado mayor de la época ya en el año 2006 o sea tenemos aquí una disparidad o un estilo de presentar y no presentar lo que sucede realmente en este país y de cubrirlo o no cubrirlo con explicaciones míticas para que todo siga funcionando sin mayores problemas yo soy muy crítico de los mitos entre otras cosas porque Moriba Rabiz de Evsternal me enseñó mucho sobre el fascismo y me enseñó mucho sobre los mitos movilizadores políticos y desconfío de ellos en una forma sumamente crítica y sumamente sexo pese a todo lo que he dicho yo creo que en este libro la historia mínima de Israel lo que se lee es que Israel fue un gran éxito como proyecto a lo largo del siglo XX o sea fue un estado fundado quizás desde principios del siglo XX que se formalizó en 1948 y que sacó adelante tareas ciclópeas como recibir la tremenda inmigración que llegó Israel entre 1948 y 1952 53 que creó una economía moderna y funcionante que supo defenderse en todas las áreas cuyo primer primer ministro Ben Gurion tuvo la saciencia de decidir que se dedica no importa cuál sea la situación 2.5% del presupuesto a la investigación científica para llegar a tener el estamento científico que Israel tiene en el día de hoy que es uno de los buenos estamentos científicos del mundo todo esto con muchas crisis muchos problemas muchas tragedias y no solo tragedias nuestras sino tragedias del entorno y por eso quiero terminar citando la última frase que no son dos líneas son ocho líneas y tengan paciencia porque esto es el final en palabras del escritor libanés Amin Maaluf el gran escritor libanés Amin Maaluf que creo que hoy es miembro de la academia francesa de literatura pocos son lo suficientemente sensibles para comprender la profundidad de ambas tragedias él está hablando de la tragedia de Israel y de la tragedia de los palestinos aquellos que las comprenden son los más tristes y desamparados tanto entre los judíos como entre los árabes las tragedias rivales centrales en la narrativa de Israel y del medio oriente moderno proveen motivos suficientes para sobreponerse a las altas vallas de los sentimientos que chocan y abren las perspectivas racionales hacia una paz negociada como única manera de enfrentar pasados tan dramáticos a la vez que ofrecer un horizonte humanista y universalista que respete los sufrimientos vividos por todas las partes muchas gracias ahora me puedo tomar un poco de vino para recuperar las energías bueno me parece muy bien muy clara tu disertación Mario acá me hacen una pregunta o sea te hacen a ti una pregunta y dice si podría haber el estado judío subsistido y estado en el estado que está hoy sin el autoritarismo de Ben Gurion y si de ese autoritarismo llegamos a un estado como el que estamos ahora que es lleno de corrupción bueno depende bueno empezaría por el final diciendo que la cuestión de la corrupción es comparativa cuando yo en América Latina casi no importa en qué país hablo sobre la corrupción en Israel y me preguntan los montos y digo bueno se acusa al primer ministro de haber recibido regalos por varios cientos de miles de dólares etc o se acusa por acuerdos con políticos de tit for tat la gente se ríe se me ríen en la cara y dicen bueno esa corrupción y el tratamiento legal que hasta el momento tiene la corrupción es muy distinta a las corrupciones en otros países del mundo pero debo reconocer que de la época de Ben Gurion ahora tal como lo planteaste tú hemos avanzado mucho en corrupción también en eso también claro que los políticos no lo citan como un logro el otro día alguien dijo como broma que siempre nuestro primer ministro Netanyahu aprovecha toda oportunidad para jactarse que somos los primeros en el mundo en tal y tal cosa y que ahora hemos llegado a ser el país con más contagio proporcional de virus corona en el mundo o sea por cada mil casos que se revisan aquí el contagio proporcional está al orden del 7,5% o algo así y es el más alto del mundo con respecto a la población ¿no? estoy hablando de porcentajes entonces dicen bueno y Vivi que se jacta tanto seguramente se va a jactar de esto también que hemos batido el récord en la cuestión de coronavirus también no mira mi historia es la siguiente yo entiendo creo que entiendo las circunstancias en las cuales fue establecido el Estado de Israel las muy difíciles o casi imposibles circunstancias y entiendo o podría de alguna manera justificar políticamente que hacían falta ciertas medidas de autoritarismo pero yo no juzgo esto yo lo que digo es lo siguiente una cosa son los mitos y la propaganda y otra cosa son las realidades y la realidad que esto fue así o sea la democracia israelí que era la más democrática del medio oriente no podía de ninguna manera ser comparada en aquel momento con las democracias occidentales y sin embargo se las comparaba todo el tiempo y se decía el único país realmente democrático en el medio oriente es Israel y yo vengo y pongo un signo de interrogación y digo ¿éramos realmente tan democráticos? ¿era este sistema un sistema cuyo objetivo era el objetivo democrático de inclusión total participación total que sería el modelo clásico de DAL ¿verdad? de un 100% de inclusión y un 100% de participación no no lo era estaba muy lejos de serlo y no podía serlo yo ni siquiera mencioné el hecho de que entre 1948 y 1967 una parte de la población de este país que es la población árabe de este país vivió bajo gobernación militar y las gobernaciones militares no importa cuánta vuelta uno le dé no son democráticas son de emergencia se concedió el derecho a voto pero para moverse de un lado a otro hacía falta un permiso del gobernador militar o de la persona que estuviera a cargo de la aldea del lugar etcétera etcétera y te puedo traer muchísimos ejemplos más yo digo si las circunstancias fueron circunstancias y los resultados fueron resultados pero digo que para entender lo que nos pasa ahora no nos engañemos con respecto al pasado y no nos engañemos con respecto a la realidad actual o sea para mí el realismo la realidad es el parámetro que me guía que yo quiero yo quiero saber cuál fue la realidad eso es lo que quiero saber a mí no me interesa la historia mítica Dani sí una cosita que por ahí a ver Moribe Rabí Mario Schneider pero yo quisiera recapturar justamente la visión bengurionista porque tampoco me siento cómodo como una observación que alguien hizo acá de despropósito de tratar el autoritarismo de bengurión sino invitar a pensar a cuestión de ciertas circunstancias en ese sentido Mario yo tuve que presentar el libro de tú Moré Steve Sternhal en el idioma castellano cuando él estuvo acá en Buenos Aires en los orígenes el Congreso de Le Monde el Congreso de Le Monde sí exactamente es un libro que salió por el editorial Capital Intelectual un libro muy interesante y bueno me animaría a decir algo así como que la tesis de Sternhal en este libro es que el Estado de Israel no se hubiese podido constituir de algún modo si no hubiese tenido ¿sí? ese toque bengurionista colocado en varios en varios estratos ¿no? uno el estrato del partido otro el estrato del ejército otro el estrato de las asociaciones llamémoslas sindicoles o cooperativas no, no como la Isadrut ¿sí? el lugar que ocupaba la Isadrut sí, sí otro las nuevas formas y vínculos sociales que de algún modo Israel trae como elemento nuevo para el mundo como el kibbutz o el moshav ¿sí? y bueno en toda esta experiencia obviamente obviamente que por ser una experiencia y yo la llamaría así occidental ¿sí? la de esto que muy bien situaste alrededor de los nacionalismos y la creación del nuevo hombre porque no podemos olvidarnos que la comunidad judía existente en ¿sí? Palestina antes de del 48 mucho antes de que llegue el jaluzianismo ¿sí? era una pequeña comunidad pobre digamos Schnorer que vivía del schnorerismo de lo que le llegaba de afuera y que este nuevo hombre ¿sí? traído por el jaluzianismo los tolstorianos ¿sí? que vos citaste y que muy interesantemente Amozos lo trae mucho en su literatura ¿no? los tolstoyanos que estaban dando vuelta en Jerusalén y el concepto del secularismo más algo algo más que hay que añadir que es la fuerza de la idea del trabajo vinculado al secularismo ¿sí? el trabajo redentor sí el trabajo redentor siempre me acuerdo del poema de Bialik ¿sí? mi ajileinu mirraaf mi ashkeinu kos halaf quien nos dará comida y quien nos dará un vaso de leche ¿sí? entonces se supone que con este este idioma que utilizaba Bialik iba a ser referencia a lo divino a Dios y termina diciendo la vodá de la jaz ¿sí? al trabajo y a la labor es decir una constitución de un individuo con raíces religiosas pero con una visión absolutamente secular para retomar el punto ¿no? ¿sí? más allá dejemos todo el tema de Sefragadá de él también como una una visión pero evidentemente hubo algo ¿sí? esa tensión que vos traes muy bien entre esa visión occidentalista y el mundo poblacional israelí que en grandes migraciones tuvo que ver con el mundo judío oriental mira la otra vez cuando no puedo dormir a la noche me pongo a ver la televisión israelí y daban un programa un programa que es un programa mítico ¿sí? que después si querés vamos a hablar un poco de los mitos pero que se llama Yamim Shekaele que lo conocés bien acá en la Argentina se dio la forma de Yamim Shekaele para los que nunca lo vieron es como volver a vivir ¿sí? traen un personaje y traen los personajes de la primer maestra etcétera etcétera de Efraim Quijón estaba Tomi Lapid ¿sí? un gran político pero él retomó una cosa muy interesante diciendo de Quijón ¿no? que decía Quijón se adelantó a los tiempos porque toda su historia de el oriental que lo llamó el personaje del Salah Shabati dice crea justamente esta tensión que nos toca vivir en este presente estamos hablando de hace 20 años atrás el programa es de hace 20 años atrás en donde este estilo bengurioniano etcétera etcétera creó una sociedad paternalista dice que sofocó que sofocó al mundo oriental y hoy estamos pagando las consecuencias así lo dice Tommy Lapid en el en el en el programa que a mí me llamó poderosamente la la atención la atención sí entonces yo pienso en ese sentido más allá de las críticas fundadas que vos haces y con el derecho que vos tenés además por por vivir en Israel que yo no tengo derecho en ese sentido pero no puedo pensar a una sociedad sin tensiones es decir el núcleo de la vida social implica las tensiones la discusión o el debate es si son tensiones más éticas o menos éticas y si en ese sentido también están construidas a partir de mitos porque yo no rechazo es verdad uno debe desconfiar en los mitos pero más allá de desconfiar en los mitos me parece que lo importante es poder deconstruir los mitos porque vivimos los mitos y creamos nuevos mitos permanentemente porque son los mitos los mitos son procesos llamémoslo ideológicos que de alguna manera que vivimos que los vivimos de manera explícita y de manera invisible esto es lo que decía Mircea Eliade es imposible pensar en una cultura en una sociedad en un relato sin mitos en un relato sin mitos bueno esto es lo que tengo para decir ahora después retomo la figura de Ben Gurion yo lo defiendo mucho mira creo que la última vez que estuviste no sé si era la última pero cuando nos encontramos la última vez que nos encontramos en Tel Aviv te mencioné algo sobre Ben Gurion y no sé si ejercí mi costumbre de darte un pequeño Ben Gurion parado de cabeza o algo así para mí Ben Gurion sí verdad entonces para mí Ben Gurion es un héroe pero yo me dedico a deconstruir mitos y te voy a decir por qué lo hago yo sé creo que conozco la función del mito pero yo creo que a largo plazo los mitos cuando se perpetran y se convierten en parte de la historia comienzan a funcionar como mitos históricos nocivos yo hablé esto no te puedo explicar cuántas veces lo discutimos con Zev Sternal y me alegro tanto que hayas tú presentado su libro porque me imagino que debe haber sido una muy interesante presentación Zev me decía lo siguiente decía mira Mario me decía si yo tuviera que resumir el libro sobre los mitos fundacionales de Israel que es el que tú presentaste me imagino te tocó ese presentado no los libros sobre fascismo y Francia no, no, no el del mito fundacional es de Israel el problema del nacionalismo el problema del socialismo él decía hay una cosa muy simple decía que son las circunstancias decía no habían suficientes recursos para construir al mismo tiempo una sociedad socialista no marxista esa no era la intención pero una sociedad más o menos igual ecualitaria inclusiva con mucho mecanismo de redistribución para que no se produjera la acumulación de capital etcétera etcétera y una sociedad nacional y el estado judío dice y la gente como Ben Gurion que eran de alma socialista de ese tipo de socialismo del trabajo redentor influencias tolstoyanas socialdemocráticas etcétera etcétera teniendo que elegir entre uno y otro impulsados en gran parte por lo sucedido en el holocausto decidieron que la construcción de la nación y del estado eran la primera prioridad y que luego si lograban sobreponerse a todos los problemas que esto implicaba quizás se podría ir en dirección al estado social al estado más justo resulta que en Israel hay otro problema que yo aquí no mencioné y es que la estructura política no permite toma de decisiones estratégicas debido a la naturaleza coalicional de los gobiernos como la naturaleza es coalicional y se junta gente de diversos intereses y diversas ideologías y hay que mantener el gobierno funcionando todas las decisiones que se toman son compromisos a corto plazo y establecer un objetivo como los objetivos del pre-estado habiendo ya un estado funcionante en Israel hasta el día de hoy es una chimera y si no me creen miren la crisis del gobierno actual que es exactamente esto o sea se está llevando una política de tan corto plazo que es de semana a semana o de día a día prácticamente y esto es un problema estructural que no se pudo remediar con el establecimiento del estado no se pudo cambiar hasta el día de hoy el sistema representativo proporcional y Ben Gurion inmediatamente después de 1948 Ben Gurion que si tenía un pensamiento estratégico muy claro dijo tenemos que reformar el sistema de gobierno y hubieron muchísimos intentos pero no lo lograron entonces como la política no es mediata no es estratégica sino inmediata se usa el sistema de la jaltura de la improvisación y las improvisaciones políticas en Israel resultan en resolver el problema inmediato de alguna u otra manera porque somos quizás los campeones mundiales de la improvisación resolvemos pero en la resolución misma estamos creando otro problema véase lo que nos sucedió hace tres meses con la primera crisis de corona y el problema económico que se generó pero yo tengo mil ejemplos no un ejemplo que tienen que ver con el problema estructural del sistema y nunca se logró hasta el día de hoy reformar el sistema cuando se reformó en los años 90 con la elección directa del primer ministro se hizo de la peor manera posible dio los resultados negativos que resolvió y se volvió atrás porque se volvió atrás porque los que tienen que resolver este gran cambio institucional necesitan los votos de los pequeños partidos que no tienen ninguna intención de suicidarse es una situación muy paradójica entonces digo yo bueno para mí Ben Gurion es un personaje a nivel histórico del calibre de De Gaulle del calibre de Winston Churchill del calibre de Lenin en el sentido de que la capacidad política de Ben Gurion de manejar estos asuntos para el bien colectivo porque Ben Gurion sí es verdad que tenía este problema de que le gustaban muchísimo los libros y que lograba que le regalaran todo tipo de libros y que ya lo han acusado ahora de corrupción librística que es una cosa que me parece dramática porque ojalá todo el mundo sufriera de corrupción librística y fuera culto como Ben Gurion es el mismo Ben Gurion que estudió el español para leer el Quijote en el original es el mismo Ben Gurion que estudió griego clásico y créeme que no le quedaban muchas horas de tiempo para ponerse a estudiar nada estudió el griego clásico para leer la república para leer Platón y hay que ver la casa que la próxima vez te prometo que vamos juntos aunque sé que la has visto y los 20.000 volúmenes que todos han sido vistos o sea no es libros nuevos o no es de estas estanterías de los libros make up de aquellos que no hay libro detrás de la figura y no es como el otro gran político israelí que se jactaba de tener 3.000 libros que había leído todos de tapa a tapa pero por afuera que no voy a decir quién es para no ofender a nadie ya comentario al comentario perdón Mario tengo últimas dos preguntas en el chat si nos podías expresar tu opinión sobre Altalena el tema de Beguín bueno yo escribí en este libro yo en este libro tuve graves problemas porque cuando me lo encargaron me dijeron si tiene que ser un libro reducido me acordaba no me acordaba que no podía poner notas entonces yo escribí como escribo yo los académicos escriben con notas al pie de página o al final del capítulo para que el texto se vea y sea mucho más serio para que no sean discutibles las cosas que se dicen en el texto y yo lo escribí así y me encontré que cuando tenía 600 y tantas páginas escritas me puse en contacto con el editor de la serie y el editor de la serie me dijo no 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 300 páginas sin notas a pie de página entonces tuve que reducir todo entonces lo que escribo sobre Altalena también queda reducido como una página una página y poco pero Altalena se trató de evitar una guerra civil en la cual el temor de Ben Gurion era que habiendo la Aganá Palmaj desplegado todas las tropas que tenían en ese momento en todos los frentes habían dejado un frente descubierto en forma absoluta y era el frente interno y en el frente interno la parte central del frente interno era Tel Aviv y en Tel Aviv Etzel el Irbuns Bahile Humi la organización militar de Beitar comandada por Menaje Bein en aquel momento tenía un gran número de combatientes armados y no se trataba el problema no eran las armas de la Altalena porque las armas de la Altalena fueron desembarcadas en Kfar Wittkin antes que la Altalena se acercara a Tel Aviv con Bein a bordo Bein se embarcó en Kfar Wittkin no en Francia se embarcó aquí cerca de Natania y se fue con la Altalena frente a la costa de Tel Aviv y frente a la costa de Tel Aviv desafortunadamente le tocó a Rabin y luego ahí Galalón decidir usar el cañón sagrado lo que se llama Totaja Kadosh aquí en hebreo que es el cañón que unguió a la Altalena a pocos metros de la costa de Tel Aviv la idea de Bein era una idea simbólica que tenía que ver con el plan de Bernadotte de transformar a Jerusalén en una ciudad internacional y imponer esto a través de las Naciones Unidas y la presión de Estados Unidos Bein quizás no tenía la intención de usar el Edsel que estaba en los 5.000 hombres o lo que fuera de Edsel que estaban en la zona de Tel Aviv para quitarle el gobierno a Ben Gurion sino quería usar todo esto para presionar a Ben Gurion a no ceder de ninguna manera frente a Naciones Unidas ni frente al plan Bernadotte o sea mantener la presión militar constante y quedarse con Jerusalén esa era la idea de Bein la idea de Ben Gurion era que no se podía dejar a grupos armados extraestatales en ese momento actuar en forma militar autónoma y que la cuestión del desarme de todos los grupos extraestatales y la integración de todas las fuerzas y todo el armamento a Gana era un sine qua non para la existencia del Estado de Israel que Ben Gurion tenía razón más allá de que si Bein intentaría o no un golpe para controlar la situación en el Israel naciente se puede aprender de la experiencia de Yasser Arafat Yasser Arafat no renunció a los grupos militares separados armados que derivaron en el hecho de que los palestinos no solo no tuvieron un Estado en 1948 sino que tampoco se acercaron demasiado a un Estado cuando firmaron los acuerdos de Oslo y el DOP en Washington en 1993 un Estado moderno constituido tiene que tener el monopolio de las fuerzas armadas y de las armas no puede ser que hayan cuerpos que compitan en forma autónoma por el poder a través de la violencia Ben Gurion tenía razón bueno Mario que más te puedo decir que tu alocución fue extraordinariamente clara cola cabot muchísimas gracias realmente fue un gusto y no sé cómo más agradecerte de que pudieras dedicarnos tu tiempo a nosotros también quiero agradecerle infinitamente a Rabino Dani Goldman que hizo de partener contigo y hizo más fuerte la charla y esperemos que en un futuro no muy lejano abordemos otro tema y volvamos a tenerte entre nosotros muchas gracias a ustedes por la atención gracias por favor gracias a vos y quiero en nombre de Amigos por Israel de los amigos de la comunidad Betilel y de personalidades judías de todos los tiempos agradecerles que nos hayan acompañado e invitarlos a todos para el sábado a las 18 horas que la profesora Elisa Tucker que también es actriz y directora de teatro va a contarnos cuentos judíos y no tal como una actividad lúdica muy linda así que quedan todos invitados y nuevamente muchas gracias a ustedes por habernos acompañado que tengan buenas tardes para Israel Laila Tov Sorabba Laila Tov Laila Tov